Voy a leer un texto de John Steinbeck. Muchos de sus libros trató temáticas sociales y son novelas, muchas de ellas, muy duras. Sin embargo, yo creo que también son un canto a la esperanza y una demostración de cómo las adversidades unen a las personas. Y creo que eso es importante para cuando nosotros mismos pasamos por momentos duros intentar sacar lo mejor de cada situación. Nadie sabe cómo desciende la grandeza sobre un hombre. Puede estar oculta en la negrura, durmiendo, o puede caer sobre él como esas partículas de fuego lanzadas desde el espacio exterior. No obstante, se saben ciertas cosas acerca de la grandeza. La necesidad le da vida y la pone en acción. Nunca se presenta sin dolor. Deja a un hombre cambiado, purificado y exaltado al propio tiempo. Y nunca puede volver a la simplicidad. Hola chicas, hola chicos. Esto es el libro de mi vida, uno de los muchos. Se llama Ilusiones. El autor es Richard Bach, el autor de Juan Salvador Gaviota. Pero Ilusiones para mí tiene más talento. Este libro va de una historia de un piloto que vendía vuelos a los ciudadanos a los ciudadanos a pie de calle por un cuarto de dólar sobrevolando montañas, praderas y demás. Y mientras ejercía de piloto, conoció, esto es el personaje del libro, un ser especial, un Jesucristo, un Buda, un profeta. Y jugaba con las leyes de la física. Su avión no gastaba gasolina, no se ensuciaba con insectos, nunca tenía que limpiarlo, siempre estaba impecable. Así que se le llamó la atención este ser tan peculiar e hicieron amistad y compartieron vuelos a lo largo de las pladeras. Sus aventuras de este señor, de este ser sobrenatural, al final tenían problemas porque hacían milagros, conseguían cosas extraordinarias, pero después de un rato tenía que marcharse porque la multitud lo requería, lo acercaba. Lo acercaba más bien, agobiándole. En la introducción va un poco el quid de la cuestión. Claro, maestro, clamó la multitud. Si Dios le pide que deberán soportar complacido las torturas del mismo infierno, cualquiera que sean esas torturas, y por ardua que sean las tareas, deberá orgullecerse de ser ahorcado, deleitarse, de ser clavado a un árbol y quemado, si eso es lo que Dios le ha pedido, contestó la muchedumbre. ¿Y qué harías? Preguntó el maestro a la concurrencia, si Dios le hablara directamente a la cara y os dijera, os ordeno que sean felices en el mundo mientras viváis. ¿A qué harías entonces? La multitud permaneció callada. Y no se oía una voz, ni un ruido, entre las colinas en los valles donde estaba congregada. La multitud permaneció callada. He told the prince what he had seen. I'm covered with fine gold, said the prince. You must take it off, leaf by leaf, and give it to my poor. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off. Leaf by leaf, the swallow brought to the poor, and the children laughed and played games in the street. We have bread now, they cried. I'm happy that you're going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You've stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. It's not to Egypt that I'm going, said the swallow. I'm going to the house of death. Death is the brother's sleep, is he not? And he kissed the prince on the lips, and fell down dead at his feet. ¿Qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado? ¿Qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado? Dentro hay personas que no conozco todavía y todas las aventuras, hazañas y peleas posibles. Y a veces se producen tormentas en el mar o se llega a países o ciudades exóticos. Todo eso está en el libro de algún modo. Para vivirlo hay que leerlo, eso está claro. Pero está dentro ya antes, me gustaría saber de qué modo. Y de pronto sintió que el momento era casi solemne. Se sentó derecho, cogió el libro, lo abrió por la primera página y comenzó a leer. Cuando mis padres regresaron de Venezuela en el año 60, traían una caja de madera llena de libros, algunos libros, que fueron a parar al cuarto de la azotea donde lavaba mi madre y donde jugábamos nosotros. Aquellos libros formaron parte de castillos, de barcos, y al final terminaron siendo barquitos de papel. Yo estaba empezando a leer y mis primeras lecturas eran de un libro raro, que me gustaba mucho, pero que terminó mártir como los demás, siendo barquitos de papel. Al cabo de los años lo intenté buscar y es un libro muy raro. Se trataba de Capricho, de Ramón Gómez de la Serna. Había estado editado en Buenos Aires en los años 50 y eran unos textos surrealistas pequeñitos. Toda la vida he querido volver a tener el libro. Lo he buscado en la biblioteca del TEA, la antigua biblioteca municipal de Santa Cruz. Sobremesa. En ese alargar, el banquete, llegaron al epílogo trágico como los cuentos de Villier o Barberí, cuando entre los comensales con los ojos de aguardiente se descubre al verdugo de París que va a actuar de madrugada. La tesis era, para la seguridad de que no podrían ser asesinados sin represalias, que el crimen no queda nunca impune. Yo conocí, dijo el de la corbata de plastrón, el caso de un criminal que había quedado más allá de toda sospecha, pero que según pasaba el tiempo se iba apareciendo a la víctima. Nada más. Por eso, cantó al final. Yo sé, dijo el juez de las manos amarillas, de otro asesino que había logrado escapar a la justicia, pero un día, el que durmió en la habitación con Fuerteña con la del crimen, oyendo el ruido del sueño del criminal antes de asesinar a su compañero de hospedaje, volvió a percibir el mismo jadeo, en la coincidencia de otra posada, y lo mandó a detener. Yo fui protagonista de otra de esas estratagemas, de la contraconciencia, dijo el escribano. Un día estaba sentado en la terraza de un café. Un hombre que pasaba se me quedó mirando con espanto y fijeza. Todos notaron el aire de loco agresivo que había tomado aquel hombre parado ante mí. Con la mano en el bolsillo, como acariciando un arma, se me acercó, y agarrándome por la celapa, me dijo, si ya te maté una vez, ¿qué haces aquí? Me di cuenta que sólo me salvaría una contestación que conviniese a su arrebatada conciencia, y dije, sí, pero no se puede asesinar al mismo dos veces. Eso lo paralizó, y dio tiempo a que la policía se encargase de él. Era otro impune, y sólo mi semejanza con su víctima lo había hecho denunciarse. Uno hubiera dicho que había un pozo enorme detrás de los ojos, colmado de siglos de recuerdos, y con una larga, lenta y sólida reflexión. Pero en la superficie centelleaba el presente, como el sol que centellea en las hojas exteriores de un árbol enorme, o sobre las ondulaciones de un lago muy profundo. No lo sé, pero parecía algo que crecía de la tierra, o que quizá dormía, y era a la vez raíz y hojas, tierra y cielo, y que hubiera despertado de pronto, y te examinase con la misma lenta atención que había dedicado a sus propios asuntos interiores durante años interminables. El libro seleccionado por mí ha sido las personas del verbo de Jaime Gil de Vierna, un poeta importante en la juventud. El poema que he seleccionado es Amistad a lo largo. Pasan lentos los días, y muchas veces estuvimos solos, pero luego hay momentos felices para dejarse ser en amistad. Mirad, somos nosotros. Un destino condujo diestramente las horas, y brotó la compañía. Llegaban noches. Al amor de ellas, nosotros encendíamos palabras, las palabras que luego abandonamos para subir a más. Empezamos a ser los compañeros que se conocen por encima del abozo de la seña. Ahora sí, pueden alzarse las gentiles palabras, esas que ya no dicen cosas, flotar ligeramente sobre el aire. Porque estamos nosotros enzarzados en un mundo, salventosos de historia acumulada, y está la compañía que formamos plena, frondosa de presencias. Detrás de cada uno, vela su casa, el campo, la distancia. Pero callado, quiero deciros algo. Solo quiero deciros que estamos todos juntos. A veces, al hablar, alguno olvida su brazo sobre el mío, y yo, aunque esté callado, doy las gracias, porque hay paz en los cuerpos y en nosotros. Quiero deciros cómo todos trajimos nuestras vidas aquí, para contarlas. Largamente, los unos con los otros, en el rincón hablamos tantos meses, que nos sabemos bien, y en el recuerdo, el júbilo es igual a la tristeza. Para nosotros, el dolor es tierno. Hay el tiempo. Ya todo se comprende. Ví al momento que la del pelo negro era la más guapa. Ya me lo esperaba, antes incluso de distinguir sus caras. Un atisbo de ensueño flotaba en torno a ella. Llevaba un vestido ancho que apenas le tapaba el culo. Iba flanqueada por una pelirroja flacucha y una chica algo mayor, vestidas ambas con la misma improvisada dejadez, como si acabasen de rescatarlas del fondo de un lago. Sus sortijas baratas eran como una segunda hilera de nudillos. Jugaban con una línea muy frágil, belleza y fealdad al mismo tiempo. Una oleada de atención la siguió por el parque. Las madres buscaron con la mirada a sus hijos, llevadas por algún sentimiento que no sabrían identificar. Las mujeres cogieron a sus novios de la mano. El sol despuntaba entre los árboles como siempre. Los sauces soñolientos, las rachas de viento cálido soplando sobre las mantas de picnic. Pero la familiaridad del día quedó perturbada por el camino que trazaban las chicas a través del mundo corriente. Gráciles y despreocupadas, como tiburones cortando el agua.